Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de RUT85. Hemos logrado avanzar a cuartos de final tras una llave muy, muy pareja, muy dura frente a Mikel. No me voy a engañar con el resultado global porque entiendo que esa exageración de goles en el partido de vuelta fue causa porque Mikel se fue muy arriba a buscar, descontar los goles y aproveché esas situaciones. Debo reconocer en Mikel un verdadero jugadorazo de verdad, mucha paciencia, mucho toque, mucha búsqueda, pero gracias a Dios los dos resultados en ambos partidos me favorecieron y pude avanzar para enfrentar a EFE de FIFA. Para continuar debo reconocer que la lluvia de mensajes que he recibido me ha inflado el tanque de moral. Por eso al igual que en la primer llave voy a pedir que en esta llave contra EFE de FIFA lo atormentemos por Twitter, lo atormentemos con mensajes y le explotemos de mensajes de vas a perder, si se pierde se va a haber quilombo, presión, presión y presión. Siempre con respeto, he visto en el canal de Mikel muchos mensajes que de verdad no me gustaron. Pido por favor, como una conducta habitual, no una conducta para mi canal o una conducta para este formato de torneo, una conducta habitual en sus vidas tiene que ser no poner cosas que a uno no le gustaría que le digan. Está muy bien joder, está muy bien dejar mensajes con chistes, pero siempre con sumo respeto porque no quiero andar bloqueando a nadie por comentarios desubicados y demás. Como dije antes, se llega el turno de enfrentar a EFE de FIFA. No lo voy a decir bajo ningún punto de vista, EFE de te voy a fifar. La llave ya ha quedado así. Vituber ha logrado avanzar frente a Ernest. Steve ha logrado avanzar frente a Cacho. EFE ha logrado avanzar frente a Pollo en partidos muy parejos que tuvieron que resolverse en la vuelta. Yo he logrado avanzar frente a Mikel. Spursito ha logrado avanzar frente a Kiki. Dani Fifax ha dejado atrás a toda Link. Skullcandy ha ganado frente a Chorley. Realmente ahí no conocía a ninguno de ellos dos. Y DJ Mario ha logrado avanzar frente a Pumuscore. Y ahí está puesto los cuartos de final. Pido máximo apoyo para todos esos canales. Tienen que estar pendientes de todos esos canales porque en este canal solamente van a ver un solo partido. Y hay muchos partidos para verse por demás. En la descripción del video van a tener absolutamente todos, todos los canales de los chicos que aún están en competición y de los que aún no porque tienen que estar siguiendo a todos ellos porque va a haber más Root 85. Y el equipo que armé es este que están viendo ahí a continuación. Ustedes se van a preguntar, pero Seba todavía no lo estamos viendo. Y claro, no lo están viendo. Y además, fíjense el detalle de que hay tres jugadores, ahí los están viendo, que están en forma conceptual. ¿Por qué? Estos tres jugadores que están en forma conceptual van a encontrar en la descripción del video el link a mi Twitter. Los invito a que me sigan en Twitter. Va a haber tres encuestas. Ustedes van a decidir cuál quieren que sea el titular para cada uno de estos puestos. Por lo cual necesito que vayan a Twitter y participen activamente de esas encuestas porque me pareció una muy linda manera de devolverle todo el agradecimiento a sus comentarios, folclore, apoyo y demás, que de verdad fue mucho, mucho, mucho. Hacerlos partícipe de las decisiones tácticas que junto con el Colo de Brun vamos a tomar en cancha. El Colo me presentó este abanico de jugadores, por lo cual voy a necesitar que decidan ustedes en Twitter si Danielito Sturridge merece ser titular o Vardy puede ser titular, si para el extremo derecho tiene que ser William, Mané, Sif o Yves, es una carta especial de Mané o este Sterling que tengo en el equipo. Y por último lo que necesito que decidan, este es muy puntual, entre Touré o Kanté y Yves, cuál será el que va a tener que ir al medio campo a morder, molestar y ejercer presión. Con lo que respecta a Efe lo estuve chusmeando bastante, es un rival que ataca, ataca y muy bien, por lo cual la táctica va a ser muy similar a la que utilicé con el amigo Mikkel. Vamos a ejercer mucha presión, vamos a tener líneas bien ahí, bien pendientes, mucha fuerza, que no se puede dar vuelta y tratar de robar, robar y robar pelotas. Por eso tengan mucha atención en qué jugador me conviene. Tengo un muy buen medio campo, yo creo que Kanté puede ser un equilibrio justo, porque con Dembele y con el Colo de Brun tengo juego, tengo habilidad, tengo buenos pases y quizás Kanté sea el indicado ante Yaya Touré para andar mordiendo los talones y recuperar pelotas para volver a jugar. Por las puntas, Martial tiene que ser un puesto fijo, no quiero correr riesgos en esa banda. Debo reconocer que en el extremo derecho me gustaría mucho utilizar un zurdo, pero Marés es el jugador de Danny Fifax, por lo cual no lo puedo utilizar. Con lo que respecta a la defensa, utilicé dos muy buenos laterales, los centrales Koscienli y Sacco, y por la otra banda voy a utilizar a Walker. No se imaginan lo que voy a extrañar a Funes Mori en la pareja de centrales, y ni hablar lo que voy a extrañar a Ramsey en el medio campo. Amigos, básicamente esta es la idea de este video, poder mostrar el nuevo equipo con el que voy a tener que enfrentar a Efe. Recuerden que no puedo repetir jugadores, necesito que por favor sean muy inteligentes al momento de votar, porque los ganadores van a ser los jugadores con los que voy a salir a cancha tanto en ida como en vuelta. Amigos, espero su like, espero su suscripción, y nos vemos en el próximo video, donde ya tendremos que salir a cancha. Por lo cual, por lo cual, por favor, voy a pedir que atormentemos a Efe en Twitter, atormentemos a Efe en sus canales, y le hagamos sentir un poco la presión sudamericana. Gente, like, suscribirse, no olviden que esto es un juego, y lo importante es divertirse, sean educados, y ojo con esos comentarios. Nos vemos en el próximo video, ojalá con resultados a favor. Chau, gente. Chau.